Por eso, aquí estamos con la doctora Fernanda Fernández, que es la jefa de terapia intensiva y que está viviendo una situación muy particular y me decía un poquito dramática y crítica. Doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estamos en una situación de mucho trabajo, de asistencia a un gran número de pacientes. A lo largo de toda la pandemia estuvimos trabajando, si bien como hablábamos días pasados, en el verano hubo cierta disminución de los casos, pero en estas últimas semanas, progresivamente, vamos recibiendo cada vez más pacientes. Doctora, en números hoy, ¿cuántas camas ocupadas? ¿En qué porcentaje aquí en el Rauzo? En este momento tenemos un 90% de ocupación de camas y el hospital modular, que es un anexo de nuestro hospital, el 25% de ocupación. ¿Ustedes van derivando a alguno de los pacientes para aquel sector y viceversa, digamos, de acuerdo a la complicación? Exactamente, vamos distribuyendo de acuerdo a la etapa de enfermedad y de acuerdo a la situación clínica en la que están, vamos redistribuyendo los espacios para poder hacer frente a todas las personas que ingresan en situación de enfermedad aguda. Y en general, en porcentaje de las camas que hay disponibles en Córdoba, ¿en qué número estamos? Tenemos, no llegamos a la ocupación del 50% hasta este momento. Pero va incrementando, evidentemente. Pero día a día, exactamente, se va incrementando la necesidad de utilizar las camas. Doctora, y en relación, para hablar de la primera ola y la segunda ola, ¿cómo es en cantidad de personas? ¿Cómo están viviendo eso? En realidad, para comparar, esta es una situación diferente y tal vez un poco más compleja, porque partimos ya de un nivel de ocupación basal de camas, y ahora se está incrementando sobre camas que ya estaban ocupadas. Al principio de la ola, la primera ola fue incrementándose progresivamente y se fueron habilitando cada vez más camas. Ahora ya tenemos muchas camas habilitadas, ocupadas y sobre eso habilitando más. Doctora, o sea que el miedo es que se aumenten y que ya estamos casi en el límite, digamos, al menos en el Rausen. Y sí, el temor o la preocupación es tratar de hacer frente a todas las necesidades de la sociedad, de la comunidad, pero por suerte aquí en el polo sanitario, junto con el Hospital San Roque, el Hospital Modular Nuestro, el Hospital de Niños, formamos una unidad asistencial para pacientes con coronavirus. Así que bueno, se hará todo lo máximo posible para entre todos poder afrontar la situación. Evidentemente aquí el cansancio también es otro factor muy importante porque hablaba, no solamente con la doctora, que me ha contado un poquito la realidad, sino también con enfermeros o médicos de otros sectores. Y el cansancio de los médicos es otro factor clave. Por eso la doctora decía, nosotros estamos cansados, por eso llamamos y apelamos a la gente. Sí, estamos cansados ya del año pasado, todo el verano hasta este momento, estamos trabajando permanentemente, estamos iniciando esta nueva ola con un cansancio físico, anímico, emocional. Por eso es que pedimos colaboración a toda la sociedad, solamente cuidándose, protegiéndose, haciendo caso a todas las recomendaciones para tratar de evitar los contagios. Doctora, para que tengamos una idea, para que también tenga una idea de quienes están viendo en su casa el noticiero, ¿cuál es el turno que cumple una enfermera o una persona que trabaja en terapia intensiva y en qué condiciones trabaja? Los enfermeros tienen turnos de ocho horas y los médicos hacen guardias de 24 horas. Las condiciones, mucho estrés, mucha preocupación, sin horarios específicos para uno poder comer, por ejemplo, sin posibilidades. O sea, es como que uno se predispone a cumplir una guardia de 24 horas sin saber si va a poder descansar media hora, aunque sea. Así que eso, sumado al cansancio, se potencia mucho en la preocupación. No obstante, todo el equipo de todo Córdoba, todos los médicos y todo el equipo de salud, seguimos preparándonos y estamos totalmente predispuestos a hacer frente a esto. Muchísimas gracias, doctora, la doctora Fernanda Fernández, jefa de terapia intensiva del Hospital Rawson, que reiteramos el dato, hoy hay un 90% de camas críticas ocupadas aquí en terapia intensiva.